Hola, hola, aquí estoy con Horacio Duarte, estamos muy contentos aquí en el Estadio Azteca porque hoy firmamos un convenio de colaboración bien importante para que todos los becarios, los aprendices de jóvenes construyendo el futuro, tengan acceso a diferentes eventos deportivos, a conciertos, el día de hoy se suma a este convenio la Liga MX, la Liga Femenil, Box Show, Lucha Libre y diferentes también eventos de conciertos a través de Televisa Radio, en fin, la idea es que vayamos sumando esfuerzos, que se vayan poniendo granitos de arena para que realmente logremos eso, la inclusión de los jóvenes y que tengan no nada más la posibilidad de adquirir habilidades y herramientas para el trabajo, sino que también tengan la posibilidad de en sus tiempos libres tener acceso a este tipo de eventos. Les mandamos un abrazo desde acá, desde el Estadio Azteca, que por cierto nos trae muy buenos recuerdos.